Un pedido de informe del Consejo de Iberante, vinculado a las ordenanzas vigentes y cómo se están aplicando a través de la dirección de Zoonosis. Y sobre todo fue muy, muy positivo porque de acá salió la convicción de que tenemos que seguir trabajando juntos, porque es una problemática, como dijimos, transversal, no solamente a los barrios, sino a toda la realidad de la ciudad, rindiendo cuentas como corresponde, explicando lo que se hace, cómo se hace y cómo se puede mejorar. Y para eso necesitamos, sin duda, también la ayuda del Consejo. ¿Se han dado datos de las castraciones, del trabajo pormenorizado que vienen desarrollando? Completo, se informó completamente de lo que se viene haciendo y que nos falta, porque lógicamente llega un momento en que estamos por detrás de la realidad y queremos alcanzarla para modificarla para todos los vecinos y vecinas. ¿Siempre son importantes estas reuniones? Sí, es muy importante que el Ejecutivo esté en contacto siempre y que pueda trabajar en conjunto con Deliberante, para que se entienda que el trabajo tanto del Legislativo como del Ejecutivo es mejorar la vida de los vecinos. Agradecer la visita del doctor Gastón Millón, secretario de Gobierno, del doctor Hueda, director de Zoonosis del municipio y de todo el equipo de Zoonosis. Felicitarlos por el trabajo que vienen realizando, realmente un trabajo en cada uno de los barrios, en cada uno de los sectores de la ciudad. No es menor, más de 90.000 vacunas antirrábicas en el año 2021, más de 9.000 castraciones. Esto creo que es un hecho que debemos destacar, que esto es nada más que el sector público. A eso hay que sumarle además lo que se hace en el sector privado, lo que se hace a través de las distintas veterinarias que tenemos en nuestra ciudad. Hemos dialogado sobre la implementación de la ordenanza que hemos sancionado luego de una audiencia pública muy interesante, donde participaron organizaciones de derechos de defensa de los animales, donde participaron ONGs, instituciones estatales a nivel provincial, a nivel municipal, y que dio a luz en lo que es la ordenanza de tenencia responsable de mascotas, que por supuesto estamos abiertos a debatirlas, a modificarlas, a llornarlas en base a la legislación provincial recientemente sancionada. Hemos quedado con el compromiso de seguir trabajando en conjunto, de seguir intensificando estas políticas, de seguir intensificando la protección de las mascotas, el cuidado de las mascotas, es fundamental la responsabilidad de los tenedores, de los dueños en su cuidado. Tenemos el derecho a gozar del amor que nos da una mascota, a gozar de ese animal que tenemos en la casa, de ese miembro de la familia, pero también tenemos la obligación de protegerlo, de cuidarlo, de vacunarlo, de llevarlo oportunamente al veterinario, y creo que estos son los temas que debemos resaltar, y por supuesto la educación va a ser básica en ese sentido.